... 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 Lista Chele, bien cerradito arriba, bonito Eso es Eso es, bien cerradito ahí Mueve a los lados, perfecto Vamos, vamos, lateral No se me vaya la cuerda, Chele, vamos Eso es Tire, papá, Chele Le hago con un manotazo para hacerme pendiente Cuando está calculando con un manotazo Esa es, lista, no lo dejes pensar, eso es ya Esa es, ya, no lo dejes pensar Vamos, porque me quiten los malos pensamientos Vamos, vamos, no se esboca, vamos Eso es, eso es, eso es Ya está trabajando, ya está en distancia, abriendo la recta Eso es, papá y suelta la recta Eso es, eso es, eso es más largo Eso es, eso es, ya, aquí tiene los malos pensamientos Estamos muy frontal, vamos a ver La programmes, pasa ese punto No, 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 no Pa los calabas, saquen los brazos Tranquilo Inmovimiento, puan reza, Chele Amito, puan reza, Chele No se pegue Frank, no se pegue, fíjelo con el chavo, pégalo abajo, abajo, eso es papá, empezó a bailar ahí, vamos, pensando, pensando, vamos, yo soy el campeón, yo soy el campeón, vamos, aquí no hay campeón, aquí están los dos arriba, vamos, eso es Frank, saca de ahí, saca de ahí, eso es Frank, eso es Frank, pero súbalo con el otro, eso, no se confíe Frank, no se saque, suéte a la derecha, hace esa mano, hace esa mano, la izquierda, eso es tío, con la derecha, hasta el costado, costado, quitónerlo, eso, eso, ¡Suscríbete! 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 ¡No lo dejes pensar! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahí es cierto, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga, ahogado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo, otra banda! ¡Bien! 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 ¡Bambo chile! Cerradito, ¿ok? Eso es, moviendo la cabeza, papá. Siempre y habiendo. ¡Trabaje en esa derecha! No se quede parado, siempre caminando, caminando. Ahí, 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 ahí. No le des pasos. No le des pasos, no le des pasos de la derecha. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Ahí, estamos preparados. Hay golpes. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Tengo golpe al lado. Dale, golpea y se va. No se quede parado. Chele, traba. Eso. Suéltate. Eso es, eso es. Eso es. Eso es, eso es. Eso es. ¡Eso! Vamos! Eso, eso es. Vamos, vamos. ¡Ya, uno… ¡Ya. ¡Ya, dos a dos. ¡Ya no está la pala! ¡Muchita! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Lito, lindo! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Lito, lindo! ¡Lito, lindo! ¡Un sabor! ¡Ese es el posteo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el posteo de él! ¡Ese es el posteo de él! ¡Vamos! ¡No te da un posteo de él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te damos un paso lateral! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nueva la cabeza! ¡Mueva! ¡Derecha! ¡Tranquilo, Chavé! ¡Tranquilo, Chavé! ¡Tranquilo, Chavé! ¡Tranquilo, Chavé! ¡Eso es, Chavé! ¡Trabaje! ¡Se radita la guardia! ¡Dele favor, dele favor! ¡No debes pensar, no debes pensar! ¡Quítenle los malos pensamientos! ¡Ven acá abajo, ven acá abajo! ¡Vámonos, aquí está abajo! ¡Viva! 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 ¡No debes pensar! ¡Viva! 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 ¡Viva la mano para que se confunde! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡nici слungole! ¡Y siops! ¡Y siops! ¿Dónde vas a hacer esto? Trabaja el tiempo, tome tus brazos y trabaja para abajo. Trabaja ahí. Tómese a derecha y a derecha. Ok, más de espacio. Por la misma mano, por el capo y la misma mano abajo. Lista, la tenemos. Bien, 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 bien. Otra vez se le han volado a la derecha ahí. Vida, vida. Echéle, chéle. ¡Vamos! 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 ¡No se quede ahí! ¡Vamos! Eso es tranquilizado. ¡Vamos, vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡A los que le debe ir! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Tum, tum, tum, pá! ¡Eso, eso! ¡Va! ¿Está bien ahí? ¡Hasta ahí, chéle! ¡Vamos, chéle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!